Te juro nadie va a quererte como yo lo hago Dios mío que me perdone pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Pone que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvía pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías pero te volví a tener La vida es una ironía